Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Finect Talent, el primer talent show organizado por IEB y Finect para conectar el talento presente con el talento futuro en la gestión de carteras, en la gestión de inversiones. ¿En qué va a consistir Finect Talent? Va a haber tres grupos de alumnos seleccionados por el IEB que van a tener que aspirar a ser elegidos por un family office para construir una cartera de inversión. Es un family office que lo que busca es un equipo de tres personas que construya la parte de inversiones financieras del family office. Estos tres grupos de alumnos van a tener un mes con distintas fases para ir construyendo la mejor cartera de inversión y ser seleccionados. Y durante este proceso van a contar con el apoyo de los mejores mentores del talento presente en la gestión de carteras. En cada fase van a tener a tres grupos de mentores. En esta primera fase, que ya enseguida vamos a ver, van a contar con Isabel Cánovas del Castillo, de JP Morgan Asset Management. Van a contar con Félix López, de ATL Capital. Y van a contar también con Leticia, del campo de Avante Asesores. En las siguientes fases, nuevos mentores que les echarán una mano y de las que aprenderán ellos y nosotros. ¿Te lo vas a perder? Finect Talent. Vamos ya con la primera fase. ¡FINECT Talent! La cartera en sí, la idea es fácil. Es un estructurado complejo en el que, a través del apalancamiento en renta variable, sacamos una rentabilidad extra respecto a la renta fija. Y el resto de compensación para la preservación del capital lo ampliamos con un ETF o cualquier cosa, algún fondo inmensado o algo, replicándolo también a su vez. ¿Qué es lo que te gusta? Pues me dejan unas sensaciones buenas, un buen trabajo inicial, unas ideas que lo que me ha gustado es que son diametralmente opuestas unas de otras, pero que todas ellas, con un poco de más profundidad, algo más de esquema y demás, yo creo que todas son o pueden ser válidas. El concepto un poco de cartera permanente de Harry Brown, nuestra idea es tener una parte fija que no se mueva, que sea resiliente a los distintos escenarios macroeconómicos, y luego una parte flexible para poder un poco mejorar en esa parte de alfa y poder obtener rentabilidades superiores a los objetivos del family office, que es más o menos inflación más 300 puntos básicos. Pues mira, me llevo la sensación de cara a la final, a ver qué va a pasar, porque hay mucho diamante en bruto, hay mucha propuesta muy buena, hay mucha cosa por perfilar que se puede sacar mucho provecho de ella, entonces quiero ver cómo acaba esto. Sí, nosotros al final hemos hecho como un primer esbozo de esta es un poco la idea que tenemos, guiarnos un poco, encaminarnos un poco mejor, y bueno, gracias al feedback que nos han dado ya sabemos mejor qué hacer. Pero bueno, yo creo que estamos tranquilos en que la idea es buena, que falta matizar, pero nada, nos quedamos sobre todo con lo que nos han dicho para ya ir centrándonos paso a paso en lo que nos falta por dejar más claro. Hoy vinimos como un poco con una pincelada y ya podemos desarrollarlo para el futuro. Yo creo que al final tener unos mentores ahí te ayuda a, o sea, al principio estás un poco nervioso y tal, pero luego al final tener a gente que sabe tanto te impone un poco, pero al final es un gustazo, la verdad. Pues las exposiciones me han parecido muy buenas todas en general, o sea, tienes muchísimo mérito de salir ahí a hablar con tan pocos días de preparación y proponer una cartera en un caso tan complejo como el del Family Office, y creo que tenemos mucho talento en las generaciones que están por venir. Y bueno, sabemos que partimos de una base y solo queda crecer, o sea, que eso es muy bueno, que tenemos unas perspectivas bastante buenas de porcentaje de subida y podemos sorprender para el futuro.